El histórico arte culinario mexicano encierra grandes manjares con enigmáticos secretos, desde los ingredientes más sencillos hasta los más sofisticados y en ocasiones extraños. Y la mejor muestra es el caldo de rata. Sí, escuchó usted bien, caldo de rata. Y para encontrar al creador de este tan extraño platillo, viajamos hasta Chupaderos del Indio, un pequeño poblado a 61 kilómetros de Monterrey que pertenece al municipio de García, Nuevo León. El creador de esta receta es el señor Calvillo, un lugareño que tras sufrir una crisis económica se vio la necesidad de buscar un negocio en el que no tuviera que invertir mucho dinero. La mejor opción fue cazar ratas para cocinarlas y venderlas a quienes pasan a orillas de la carretera. Para seguir paso a paso la elaboración de este peculiar caldo, llegamos desde temprana hora para acompañarlo en la cacería de estos roedores, que son muy buscados por los habitantes de la región. Entonces yo le dedico de perder unas 4 horas, 5 horas al monte. Esto que está aquí viene siendo la puya, nosotros le nombramos puya, es una lanza, mire, que así, esta es una puya. Y lo que tenemos acá de este lado también, esto viene siendo una escardilla, es cuando la rata se emposa, y con esta la sacamos del pocito, le escarbamos a la rata del pocito y con esta la sacamos. Caminar, picar y raspar nopaleras, magueyes y las ratoneras como ellos les llaman, es la labor del día a día. Buscar, perseguir y seguir buscando, tentando a la suerte. Este es el estilo de vida de los habitantes de este rancho. Después de horas de caminata bajo el sol, finalizó la cacería. Ya con el ingrediente principal listo, el señor Calvillo comienza la elaboración para venderlo de viernes a lunes en un pequeño puesto artesanal montado sobre la carretera Maravillas, en una zona conocida como Estación Soledad. Un plato de caldo de rata es vendido en 60 pesos, el cual es cocinado con chile, tomate, cebolla, arroz, elote y servido en un tazón acompañado de un ejemplar de rata de campo. Y quienes acuden a disfrutar de este manjar es porque, dicen, contiene muchas propiedades curativas, regenera células y además mencionan ayuda a curar la cruda. Además del caldo de rata, el señor Calvillo prepara también caldos de víbora, clacuache, conejo y hasta zorrillo, y para los más tradicionales, un mole de olla. Si usted desea probar un buen caldo de rata, tendrá que recorrer las carreteras desoladas que van desde Monterrey, pasan por García y lo llevan hasta Chupaderos del Indio, pasando el ejido Maravillas. Ahí, en un silencio total a orillas de la carretera, está el señor Calvillo, listo para servir sus exquisitos platillos. Con imágenes de Eduardo Hernández para Canal 28, Luis Zapadilla y Francisco Garza.